¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa Análisis Política y Actualidad. Está con ustedes Alberto Franco. Hoy nos acompaña desde nuestro estudio en el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Arianna Tanca Maquiavelo. Arianna es licenciada en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, también es co-directora de la Organización Estudiantes por la Libertad, espacio que debate entre alumnos universitarios. Junto a nuestra invitada vamos a tratar la condición sociopolítica global de las campañas de los partidos políticos que se alistan para las próximas elecciones seccionales pactadas para el 24 de marzo. Analizaremos el tratamiento que se ha dado a los candidatos para estas elecciones, de los nuevos candidatos y de los que tienen recorrido. Es preciso además conocer si el Consejo Nacional Electoral ha evolucionado en los dos años de gobierno de Lenín Moreno. Así damos inicio a Mesa Análisis Política de Actualidad. Arianna, gracias por acompañarnos, muy gentil por darnos parte de tu tiempo. Muchas gracias Alberto por la invitación y buenas noches a todos los que nos están observando. Pero antes de empezar nuestra conversación, vamos a ver un reportaje preparado por nuestro Departamento de Opinión y Noticias sobre los términos y condiciones que rigen a los candidatos para las diferentes dignidades en juego para las elecciones seccionales del mes de marzo de 2019. Adelante con el reportaje. Ecuador está próximo a las elecciones seccionales del 24 de marzo de 2019, en donde se elegirán alcaldes, prefectos y concejales para todo el país. En su totalidad hay 1,872 candidatos para la alcaldía, 445 candidatos para prefectura, 13,189 para concejales urbanos, 7,283 para concejales rurales, 4,227 concejales urbanos por circunscripción, 53,265 para juntas parroquiales. Las campañas políticas para los candidatos podrán realizarse a partir de este 5 de febrero hasta el 21 de marzo. El presupuesto designado para la realización de campañas políticas es de más de 3 millones para los cargos de alcaldía, más de 4 millones para concejales y más de un millón de dólares para juntas parroquiales. Alrededor de 13 millones de ecuatorianos se acercarán a las urnas este 24 de marzo del 2019 para elegir a las nuevas dignidades de las ciudades y cantones del Ecuador. Gracias Ariadna nuevamente por estar con nosotros. Conocemos de tu condición de madre, lo cual te quita tiempo. ¿Cómo así, tú tienes 25, 26 años, ¿verdad? ¿Cómo así se te ocurre participar en la vida política del país, no en calidad de candidata, sino como observadora? Porque en primer lugar, yo soy fiel creyente que el cambio de una sociedad empieza con las ideas, no tanto con los candidatos, con las campañas, sino con las ideas. Yo soy un fiel creyente de la libertad, me considero una persona liberal y creo mucho en el debate de ideas, de que dos personas podamos estar en desacuerdo, pero debatiendo podamos llegarnos a entender un poco más y así poder empezar a definir la ruta de la prosperidad del país. Entonces, para mí, la clave está en debatir, en empezar a hablar de temas que generalmente no se hablan. Por ejemplo, me agradó mucho que en la última campaña presidencial se habló mucho del libre comercio, que antes eso era un tema tabú para nuestra sociedad. Mucha gente lo veía como un abuso, como un tema de las grandes corporaciones. Luego de haber vivido, y seguimos viviendo 10 años de socialismo, hablar de estos temas, trae esperanza para quienes creemos y queremos ver un Ecuador libre. Y el hecho que se puso ese tema sobre la mesa y ahora el gobierno, de una forma muy positiva, está hablando de la entrada a la Alianza del Pacífico, muestra que las ideas tienen consecuencias y el debate también tiene consecuencias. Entonces, realmente creo que yo puedo aportar mucho más al país siendo parte del debate y observando qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, más que estando como candidata o en el escenario político. Tu vida política, tu vida como persona mayor de edad ha decorrido en medio del socialismo del siglo XXI. Generalmente los jóvenes se embarcan en la corriente mayoritaria existente. ¿Qué te hizo ser disruptiva? La verdad, yo en mis años de secundaria y si mis compañeras de colegio están viendo esto de aquí recordarán que yo les decía que yo era anarquista, que era de izquierda. Y leía pulón, leía mucho y con mi mejor amiga teníamos todas estas teorías. y de hecho los textos en el colegio daban para que, bueno, somos jóvenes, somos idealistas, queremos justicia, queremos que todo el mundo alrededor nuestro está bien. Y luego llegué a la universidad y recuerdo una clase de historia política del Ecuador que nos hablaban de la época de los 80, de los 90, de los medios neoliberales. y en ese momento me contaron un relato de que supuestamente Ecuador vivió un periodo de extrema liberalización en todos los ámbitos, de que los bancos estaban desenfrenados, de que había muy poca intervención del Estado. Y recuerdo que en uno de estos debates estaba esta organización de estudiantes por la libertad empezamos a conversar para un poco ir rompiendo el hielo y me entregaron este ensayo, me recomendaron leer este ensayo que se llamaba La ley, de Frédéric Bastiat, un periodista francés. Y que es fácil lectura, son creo que 70 o 100 páginas a lo mucho y que explicaba los fundamentos de una sociedad libre. Entonces yo lo leía a la par que leía mis lecturas que me enviaban de la universidad y empecé a investigar más sobre lo que realmente sucedió en los periodos de supuesta neoliberal del Ecuador y me di cuenta que no es lo que nos contaron y realmente me di cuenta que muchas de las fallas que pasaron en Ecuador en aquellos tiempos fue por una constante intervención del Estado. Realmente nunca hubo esa liberalización. Aquí nunca se firmó un tratado de libre comercio y hasta el día de hoy, salvo la Unión Europea, todavía no tenemos tratados de libre comercio, por ejemplo. Así es. Entonces me di cuenta de que esta alternativa de liberalismo, de cómo la libertad realmente transforma positivamente a las sociedades, lo podemos ver en Chile, en Perú, en Colombia, que tampoco son países extremadamente, o sea, no son Suiza, no son Dinamarca, pero son países que el mismo año que en Ecuador se pudieron haber dado reformas liberales. Ellos sí la adoptaron y vemos cómo la sociedad, Chile es un país extremadamente avanzado con sus dificultades, como todos los países tienen. Se lo califica ya de ser un país del primer mundo. Exacto. Entonces vemos cómo ha elevado el nivel de vida de los chilenos que tienen ingresos altísimos, tienen servicios de calidad de salud, de educación y lo mismo con nuestros vecinos. Cada país, como digo, con sus propios obstáculos, porque ningún país es perfecto, pero creo que la manera que se plantea la ruta para superar esos obstáculos es la clave. Ariana, veo que tú has encontrado un camino hecho por ti, forjado por ti, luego de que tú te encargaste de investigar y analizar. Esto significa entonces que la educación que tú estabas recibiendo en la universidad era una educación, podríamos decir, hasta cierto punto, sesgada ideológicamente. Realmente, lo que yo valoro mucho de mi querida alma mater de la Universidad de Casagrande es que siempre hubo pluralidad de voces. Yo tenía profesores que eran socialistas, que eran marxistas, pero también profesores que eran de la escuela austriaca de pensamiento, que es en la que yo me alineo y ya el siguiente paso fue de haber tomado esa clase que ya entendí mucho más y fui adentrándome en la corriente liberal y eso es lo que yo valoro mucho, de que nunca el debate fue sesgado hacia los liberales o hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el centro. Siempre hubo una pluralidad de voces en todo sentido. Entonces, con mis compañeros teníamos gente, eran personas extremadamente brillantes y que la discusión en la clase realmente era donde más se aprendía porque cada uno pensaba tan distinto y el profesor siempre, al menos recuerdo que todos mis profesores siempre fueron abiertos a que se arme este debate dentro del aula y cada uno aporte con su grano de arena qué es lo que piensa de cómo podemos sacar adelante el país y eso es sano. Por eso desde la universidad y desde el colegio también aprendí la importancia que es debatir las ideas y poner a prueba tus ideas porque no siempre pensar que tú tienes la última palabra porque si te rodeas siempre de gente que son tu eco, una cámara de eco, nunca pones a prueba tus ideas y nunca eres capaz de entender y de saber que tu interlocutor no es un bobo, que él esté equivocado y que tú siempre vas a tener la razón, sino también intentar ver por qué piensa así y así llegar a un consenso de cómo salir adelante. ¿Qué opinas del socialismo del siglo XXI? Bueno, aquí podríamos quedarnos toda la noche conversando de eso. Es largo. Sí. Yo pienso que el mayor error del socialismo del XXI es la planificación central. Ya. El hecho de que pensar que todas las decisiones para organizar una sociedad se tienen que tomar atrás de un escritorio en Quito, ignorando las realidades y las particularidades de todas las zonas del país. Por ejemplo, algo muy, muy, un ejemplo práctico de aquello es que, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, yo salía a los primeros días de enero y ya me iba a mi casa y no regresaba hasta abril porque coincide con la época de lluvia y ahora los colegios salen, creo que recién ahora están saliendo. Sí, en estos días. Enero es un mes de lluvias fuertes. Recordemos que no toda la ciudad tiene asfaltado, que hay muchos lugares donde se hace lodo, donde se estanque el agua, donde hay mosquitos, donde hay enfermedades, donde a veces no pasa el bus porque está lloviendo y no hay cómo llevar a los niños al colegio. Entonces, son ese tipo de decisiones que parecen inofensivas, pero en el día a día afectan la calidad de vida del ciudadano. ¿Y eso qué tiene que ver con el socialismo del siglo XXI? Porque eso se llama la planificación central, que desde Quito, desde las Semplades, que creo que es donde se toman esas decisiones, dijeron, bueno, el ciclo de la costa tiene 200 días de clases, así el currículum ya ha sido completado y tienen que salir en febrero todos los colegios de Guayaquil, ignorando que ahí existe una razón de peso, por la que no se terminan las clases en enero, por ejemplo. ¿Tú no participas de la planificación entonces? Creo que hay que saber delegar los espacios, ¿no? Que se pueden tomar un marco común y luego dejar a los colegios, a las universidades, tomar sus propias decisiones, teniendo un marco común, que ya lo existe, por ejemplo, en la Constitución, pero hiperregular, la sociedad hiperregular, cada aspecto de la vida, de la convivencia en sociedad, trae consecuencias no intencionadas, como un ejemplo inofensivo el tema de los colegios. Entonces, por ejemplo, le mencionaba este libro de la ley, de Friedrich Bastiat, él decía esta importancia de lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, la mayoría de los políticos, los legisladores, se concentran mucho en lo que se ve y no paran bola a lo más importante que son esas consecuencias no intencionadas de sus decisiones, que es lo que no se ve. Entonces, por ejemplo, guiamos un poco entrando a materia económica. El discurso suena muy bonito de querer que la industria nacional se fortalezca, un tema muy, que se está debatiendo ahora, el tema del artículo 98 de la ley de comunicación, que regula el tema de cómo se realiza el tema del audiovisual y el marketing aquí en el país, que obliga a que, si no me equivoco, es un 80% de producción nacional y con miras de fomentar y fortalecer la producción nacional. Sí, ese también es un largo debate porque en eso hay que cortar mucha tela. Exacto. Pero en general la idea es que siempre tienen estas buenas intenciones de queremos fortalecer la industria nacional, queremos proteger a nuestra economía, entonces vamos a subir los impuestos, vamos a aumentar los aranceles, vamos a hacer, vamos a aislarnos del mundo y cuando la tendencia mundial es abrir fronteras, que cada vez el mundo esté, porque estamos hablando en el siglo XXI que estamos globalizados, que en nuestro teléfono podemos pedir un taxi, podemos pedir comida, podemos hacer compras en Amazon. Y podemos pedir el taxi en Nueva York para una persona. Exacto. Aunque bueno, dicen por ahí de que de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. Y precisamente eso tiene una razón, porque yo puedo tener estas muchísimas buenas intenciones que se plasman en este tema específicamente, en poner más impuestos, más aranceles, pensando que va a tener, y hasta cierto punto, ciertos sectores se benefician, ciertas industrias se benefician, pero a costa de quién. Aparentemente, y vamos a discutir de eso en el siguiente bloque. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos inmediatamente, no se vayan. Gracias por ver el video. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy junto a Arianna Tanca, experta en ciencias políticas. Arianna, entrando un poco en materia, ¿qué te motiva a ser, como te has declarado, partícipe de una doctrina liberal? Básicamente, para mí, ver el ejemplo que vive Venezuela, ver el ejemplo que vive Cuba, ver el ejemplo de que el socialismo y el comunismo falló una y otra vez, y hay tres millones de muertos en nombre de una idea, y ver cómo cómo nuestro país y sigue con ciertas políticas socialistas, cómo se encamina en dirección contraria a la prosperidad, preocupa, porque ese es el país que yo le voy a dejar a mi hija, a mis hijos, a mis nietos, y saber de que no pueden encontrar oportunidades en su propio país, sino que tienen que empezar a migrar, a buscar oportunidades en Estados Unidos, porque no las encuentran en su propio país, me parece que es un legado que nuestra generación hoy lo puede cambiar, y basta con simplemente debatir ideas, como mencionaba anteriormente, hasta la última campaña presidencial se hablaron temas que aquí nunca antes habían hablado, y eso me parece valiosísimo, porque puso sobre la mesa temas como la capitalización individual del IES, que no se hablaba desde el año 92, en el que se hizo ese referendo, de hablar de libre comercio, de hablar de autonomía para las universidades, de hablar de... ¿Tú crees de que Lenín Moreno está cumpliendo con todas esas ofertas de campaña que se hicieron y con todas estas apreciaciones que se han presentado? Yo creo que tenemos que ser sinceros, el gobierno de Lenín Moreno no tiene una ruta clara, es un gobierno que está apagando incendios conforme se van generando, porque... ¿A qué le atribuyes eso? Porque... creo que... el gobierno de turno tuvo muchos... el tema de la corrupción tiene mucho que ver, porque se aferraron tanto al poder y el miedo a que salgan las denuncias de corrupción e hicieron todo lo posible para aferrarse a esa elección de ganar las elecciones del año 2017 que tuvieron un montón de irregularidades y no solo a nivel electoral, sino que se sobrepasaron muchísimas normas éticas y morales del partido Alianza País que hizo todo lo que estaba en sus manos para llegar al poder por el simple hecho de que sin ese poder se quedaban desnudos por todas las denuncias de corrupción que se vienen, que están en este momento tramitándose en la justicia y que yo creo que las... incluso las denuncias de corrupción que están ahora solo es la punta del iceberg. Creo que todavía hace mucha falta indagar en todo lo que pasó en estos 10 años en todos los sectores de la economía y no solo en temas económicos. Tráfico de influencias dentro del gobierno, todas estas cosas yo creo que este miedo inminente de que todas las personas que estaban en el gobierno de Rafael Correa sintieron miedo a exponerse los hizo traspasar todas estas fronteras a aferrarse al poder y en el momento que llegaron al poder no sabían qué hacer. Yo soy fiel creyente que no se pueden resolver los problemas del país con la misma mentalidad que se los crearon y eso es lo que está pasando ahora. Hay muchos cambios en dirección positiva como mencioné, la alianza del pacífico, el hecho de que se está debatiendo un veto de la ley de comunicación. Hay muchos pasos en el sentido positivo pero creo que responden más a ir apagando incendios más no a un plan económico porque si... recuerdo que cuando se han durante el año pasado el año entre 2017 y 2018 Lenín Moreno cada tres o cada cuatro meses decía voy a anunciar que anunciaré algún día un plan económico pero nunca se vio un plan realmente que digan ¿sabe qué? para el tema de la deuda fiscal para superar el bache fiscal vamos a hacer esto, esto y esto para crear empleos vamos a hacer esto, esto y esto no hay, no existe van apagando incendios conforme se van generando ¿tú crees de que le hubiera ido mejor a un candidato de la oposición ganando la presidencia antes que a un candidato devenido del mismo del mismo seno de la 35? por supuesto ¿tú crees que hubiera tenido más libertad para actuar para trabajar para hacer todo lo que ha ocurrido con bastante apoyo dentro de la asamblea? hay algo que es muy importante notario un fenómeno que yo no lo había visto en un bueno cortas dos décadas que llevo viviendo pero habían muchos temas en que la oposición no hablemos oposición oficialismo en que entre la izquierda la derecha y el centro estaban de acuerdo yo por primera vez escuché a dirigentes de izquierda hablar en pro del libre comercio de que estaban de acuerdo que las salvaguardias encarecían y encarecen el costo de la vida del ciudadano común el ciudadano de a pie las personas que pueden viajar y comprar sus cosas en Estados Unidos quizás no lo sienten pero la persona que tiene que repagar por respuestos del carro por respuestos del teléfono esas son las personas que realmente sienten el proteccionismo comercial como les quita la capacidad adquisitiva había mucho consenso en el tema por ejemplo de libertad de expresión que fue un tema fundamental en la campaña muchos sectores estaban incluso de la izquierda que generalmente se busca cómo controlar la opinión y busca cómo poner como estos tabús de los que no se puede hablar había muchos temas en que diferentes sectores de la sociedad estaban de acuerdo y había un mínimo de consenso de qué es lo que se tiene que hacer para que el país salga adelante hablando de esa campaña ahora tenemos una campaña dos años más tarde en esta campaña que se está desarrollando tú qué opinas la vez que esta campaña está tomando el mismo rumbo que la anterior con ataques de orden sucio no limpio no ético o está siendo una campaña limpia por lo que se vislumbra aunque todavía oficialmente no hemos entrado en la campaña faltan cinco días seis días claro como decía estos consensos que se generaron en el año 2016 2017 facilitan la gubernabilidad porque había un espíritu común de hacer las cosas y ahora específicamente y ahora que tocamos el tema de la campaña sucia en el 2017 creo que fue la campaña más puerca que yo he visto en mi vida porque ya se llegaron a meter con la familia gastado en recursos del estado para manchar la imagen de candidatos y no solo a candidatos de asesores de los candidatos se llega a un punto de absurdo que realmente en esta campaña el estado de propaganda que había hasta hace dos años no se lo siente y eso es algo muy positivo también es cierto que no hay los ingresos que hay hace dos años también es cierto que hay que hacer muchos recortes para porque eso es un absurdo imagínese hay seis de cada diez ecuatorianos no tienen un empleo formal o están en la informalidad o están desempleados entonces estas personas que no tienen empleo y el estado estaba gastándose millones de dólares promoviendo un candidato entonces el hecho que no sé si por principios o por presión entendieron que no está bien hacer eso y lo eliminaron y de cierto modo en estas pre-campañas por así decirlo realmente yo como ciudadana no he sentido que existe esta esta campaña sucia entendido como este estado de propaganda al que estuvimos acostumbrados diez años creo que se está llevando acá una campaña normal obviamente hay impases entre candidatos porque es normal que lo existan pero sí creo que eso es algo positivo que no se ha no se ha hecho este tema de un desprestigio hacia la oposición utilizando recursos del estado que es muy importante como dije no sé si es por no quiero decir que es por principios o por presión porque hay que tomar en cuenta que la situación fiscal es completamente distinta hace unos par de años ¿qué tanta importancia le asignas a estas campañas de midterm de medio tiempo para elegir autoridades seccionales? ¿cómo las ves tú desde el orden del análisis político? son muy importantes en el tema de que son el preámbulo a la presidencial sobre todo en nuestro país que realmente la elección que más tiene incidencia directa en la vida de los ciudadanos al final es la presidencial y la legislativa porque nuestro ordenamiento territorial por así decirlo las decisiones que se toman en el gobierno en la asamblea nacional pesan más sobre nuestra vida que la que se toma en el municipio ¿pero no crees de que esta elección de alcaldes concejales prefectos viceprefectos etcétera ¿podría abonar el camino para una elección futura? por supuesto yo creo que desde ahora se empiezan a perfilar candidatos que aspiran a un curul en la asamblea incluso a la presidencia y más allá del tema del candidato el fortalecimiento de los partidos ¿qué tanto llega un partido fortalecido o sea esta elección creo que tiene mucho peso en qué tanto va a llegar el partido preparado a las elecciones presidenciales con qué tanto poder de negociación puede llegar un partido a las presidenciales ¿crees que hay renacer de los partidos políticos? sí sí creo que hay muchos partidos tradicionales que se están fortaleciendo ¿se están reubicando? creo que en el tema de propuestas están buscando alcanzar el electorado joven y se pueden ver propuestas como innovación el tema de Guayaquil Verde que son propuestas que son más marcadas o se las suele relacionar con la generación de los milenios por así decirlo que tienen mucho interés en temas de conservación ambiental y nuevas tecnologías pero ¿tú crees de que los partidos tradicionales se están reforzando dentro de la línea tradicional de conceptos o están cambiando sus conceptos modernizándolos o acoplándolos a una realidad política yo creo que va más por lo lo segundo como mencioné creo que se están adaptando a un electorado joven porque ya no es los mismos votantes de hace 10 o 20 años ya tienen otras necesidades ya esperan mucho más del gobierno ahora y digamos ahora en las elecciones son dos competidores fuertes Jimmy Jairala y Cintia Viteri que de cierto modo el resultado de esa elección va a ser importante porque en Guayaquil al menos estamos acostumbrados que el Partido Social Cristiano barra con las elecciones de que el siguiente candidato se lleven por lo menos una distancia de 10 o más puntos entonces yo creo que también se va a poner a prueba que tanta es la influencia del Partido Social Cristiano que es el partido tradicional guayaquileño en captar estas demandas que tienen los electores porque como ciudadana y como digo joven las prioridades o los intereses de los jóvenes están cambiando bastante por ejemplo el tema de que apreciamos mucho lo que se ha hecho por la ciudad pero creemos que se puede hacer mucho más el modelo no tú crees de que el modelo hay que cambiarlo mejorarlo variarlo que hay que hacer yo no creo que es malo el municipio de Guayaquil hay que reconocer que es un municipio que está bien gestionado y ha hecho muchísimas cosas yo no estaba no había nacido todavía cuando fue la alcaldía de Bucaram pero tengo entendido que fue algo de susto que fue el hecho que haya entrado a gobernar el Partido Social Cristiano hayan dado un cambio de 180 y está bien pero no hay que quedarnos en esa retórica que se asimila mucho a la corredista que tú no te acuerdas como era Guayaquil antes o como era Ecuador antes yo creo que siempre hay espacio para mejorar y en el tanto y en cuanto los gobernantes quieran escuchar nuevas ideas entonces y hay ciertas ideas que se vuelven tabú o que no se quieren debatir por ejemplo personalmente el trabajo informal en Guayaquil es altísimo claro Guayaquil es una ciudad de comercio exacto y alrededor de Ecuador es lo mismo como un EGCG cada 10 ecuatorianos viven en el desempleo en el subempleo o la informalidad entonces ¿qué está haciendo el municipio en general y los candidatos que aspiran a la silla de Olmedo ¿qué van a hacer para superar esta informalidad? ¿cómo creamos más y mejores empleos dentro de la ciudad? sé que hay una propuesta de parte de Cintia Viteri que es crear empleos mediante la obra pública pero sabemos que eso realmente no es empleo de calidad y no en el sentido que es un mal empleo sino que no es sostenible a largo plazo porque se acaba la obra pública y el obrero se queda sin empleo entonces ¿cómo creamos empleo a largo plazo y que no sea dependiente de la obra pública? y así mismo y tenemos al comercio informal de que siempre existen estas pugnas con los metropolitanos con los informales y yo sí quisiera ver un Guayaquil donde se respete a los comerciantes informales de saber de que son personas que están haciéndole frente a la vida con un trabajo vendiendo un chicle ofreciéndole una botella de agua en tremendo día de sol si hay que ordenar la ciudad tiene que estar ordenada pero eso no tiene que ir en contra de negarle a alguien las ganas de salir adelante claro definitivamente para hablar precisamente de los modelos de trabajo volvemos ya dentro de la campaña electoral hacemos una breve pausa en ese análisis política de actualidad recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales nuestra página de facebook es UCSG TV y en twitter digite UCSG sub guión TV volvemos inmediatamente no se vayan y continuamos con Arianna Tanca analizando lo que es la campaña y los presupuestos políticos ideológicos de la campaña electoral volvemos estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad para continuar conversando sobre las elecciones seccionales del 2019 partiendo de la gran cantidad de candidatos que se han presentado para las elecciones y que plantean la posibilidad de ser alcalde de Guayaquil ¿tú crees de que ese fraccionamiento podría permitir quizás que uno de ellos se convierte en outsider podría permitir que se rompa la polarización o una verdadera opción de escoger entre los ciudadanos una una opción más cercana a su querer el sistema electoral ecuatoriano sufre multipartidismo extremo que no es ni bueno ni malo simplemente es una característica que nosotros la venimos arrastrando desde el retorno a la democracia esta no es la primera ni va a ser la última elección con tantos candidatos tú hablas del retorno a la democracia del año 79 si desde el 79 siempre hay en la en la palestra 5 o 6 partidos de hecho si no me equivoco en el año 92 fue el año que más se registraron candidatos a la presidencia que fueron como 18 o 19 entonces es algo que ya los ciudadanos estamos acostumbrados pero finalmente el poder realmente o las o las posibilidades de ganar siempre se terminan concentrando en dos o tres opciones porque realmente si vemos las últimas encuestas y en general siempre hay tres que agloban todos los votos y en la última campaña presidencial también lo podemos apreciar dos candidatos que aglomeraban casi el 80 o el 90% de los votos y el resto que tenía 5% 3% 2% y y está bien cada ciudadano si quiere ejercer su derecho de representar al país lo puede hacer entonces yo creo que es una característica de nuestro de nuestro sistema electoral el tema del outsider por el único caso que realmente sorprendió a todos fue la elección de Rafael Correa que nadie se esperaba que iba a ganar tan arrolladoramente y que iba a ganar bien o mal las siguientes elecciones que se convocaron bajo su gobierno entonces creo que es una característica de nuestro sistema electoral que busca representar la mayor cantidad de ni siquiera de intereses porque los partidos en sí se aglomeran en izquierda derecha y centro entonces no hay mucho no hay como este un camino donde ir al final del día si el proceso electoral no más bien si se entablaran alianzas políticas como sucede en Chile las concertaciones que son dos o tres grandes grupos de partidos el ciudadano se enfrentaría a saber de que si voto por tal partido voy a esperar tal resultado si voto por el partido B voy a esperar tal resultado si voto por el partido C voy a votar por tal resultado pero también nosotros tenemos un fenómeno que es el tema del camisetazo entonces eso también impide mucho al ciudadano saber que dirección va a tomar el partido se podría atribuir esto y te consulto para que me lo digas desde tu ángulo de mujer joven resulta que en el país no tenemos definitivamente una preparación ideológica política que permita a la gente mantener una línea de comportamiento dentro de lo ideológico dentro de lo político si yo estoy de acuerdo con esa apreciación yo creo que aquí dentro de los partidos no hay esa disciplina no se si la palabra es disciplina pero este ideario a los que todos se deben los miembros que voluntariamente quieren adscribirse o votar por esto saben que esta es mi agenda ideológica y y el partido y puedes esperar estos resultados de este partido por cierto Alianza País me pareció que en un inicio tenía su agenda política e ideológica muy marcada con el pasar del tiempo y las circunstancias fueron adaptando su discurso con este fenómeno del populismo fueron adaptando el discurso hacia las situaciones que se fueron presentando entonces también el tema del populismo aquí en Ecuador es digno de también analizarlo de que a veces las ofertas de los partidos se terminan adaptando mucho a la situación que se tienen enfrente y se toman las decisiones a partir de cálculos políticos más no por principios cálculos políticos coyunturales más no por ideología exacto no porque creemos que esta es la mejor forma de hacerlo sino que tenemos que hacer esto porque si no perdemos el voto de X ¿podríamos atribuirle a la falta de educación de nuestra gente esa falta de un sustento ideológico para mantener una línea política? Realmente la falta de educación si incide en muchos factores pero en el tema de elegir quien te va a representar y quien va a mejorar o empeorar tu vida tiene mucho que ver el día a día del ciudadano de saber de que ahora me está gobernando este partido o esta gente y realmente yo no veo una mejora en mi día a día sino más bien siento que al final del mes no me alcanza el sueldo o al revés creo que estamos muy bien estamos encaminados entonces va a seguir votando por esta tendencia yo creo que en nuestro país la elección va más por ese lado ¿no? el día a día y como sientes que mejoras o sientes que empeoras y a esa persona tú le das el voto sumado también a que si te cae bien si te cae mal porque ese también creo que es un problema fundamental en nuestro país que hace falta mucho la cultura del debate entonces tú crees que la condición económica incide en el comportamiento político de las personas no tanto o sea no voy a decir de que si soy pobre voy a votar siempre por este partido sino en el día a día de las personas que se consideran sí mismos apolíticas o de personas que simplemente les dice que no les gusta la política que no me gusta abrir el periódico más bien se dejan llevar por este sentimiento de si su vida mejora o empeora y también lo que pasa a su alrededor si ve que su tío su tía su familia está mejor o está peor que en años pasados o años anteriores se lo atribuyen esa decisión directamente al gobierno de turno entonces yo creo que mucho la experiencia del ciudadano del día a día tiene mucho que ver en esto y como digo también este otro fenómeno de que si hace falta este tema de cultura de debatir no hay muchos espacios de debate por ejemplo el debate pasado presidencial que no asistió Lenín Moreno fue un me parece que un insulto a los ecuatorianos porque como ciudadana a mí sí me interesa ver qué piensa cada uno su capacidad de responder cómo conocer más del candidato y realmente a lo que debemos aspirar como sociedad es ser capaces de elegir un candidato por las ideas por las propuestas no porque me regaló una camiseta o porque me está proponiendo el cielo en la tierra sino creo que fomentar esta cultura del debate ciudadano que existan más espacios que la gente como existe esta medida en Estados Unidos que son los town hall meetings que el hecho que se organizen en barrios que los ciudadanos se preocupen se involucren de conversar qué piensas tú qué pienso yo y así irnos empapando de la cultura de debate político porque al final esa decisión que nosotros tomamos desde elegir el alcalde hasta elegir el presidente termina incidiendo en nuestra calidad de vida y en la mayor medida que nosotros podamos hacer un voto informado y no solo de leer los libros ideológicos y ir a la universidad sino más bien empezar a conocer las experiencias de otras personas qué piensas tú qué pienso yo qué piensa el candidato en un espacio de debate es muy importante para formar esta cultura de debate y diálogo que ayude a los ciudadanos a votar informadamente no simplemente porque es que el candidato lleva 20 años en el mismo puesto entonces no creo que hay nadie mejor y entonces le da el voto ciegamente qué puede suceder las afinidades existen pero creo que realmente podemos mejorar nuestra cultura democrática en tanto en cuanto podamos debatir escuchar dialogar y entender qué es lo que nos propone el candidato y el partido y saber si eso nos conviene o no y a partir de eso le damos un voto de confianza o un voto de castigo tú has escuchado de que existe ahora conforme la ley y la constitución las famosas rendiciones de cuentas correcto pero tú conoces de algún caso en el que algún político llámese legislador alcalde consejero concejal diputado legisladora asambleísta se haya sentado ante un grupo de gente no preescogida y haya dado una rendición de cuentas en donde la gente le pregunte cosas de modo directo eso es algo que nos hace mucha falta y creo que debe rescatar no solo quedarse escrito en el papel sino empezar a hacer estos espacios que no tiene que ser nada muy elaborado puede ser ir a visitar un colegio una universidad sentarse a hablar con las personas convocar al barrio y hacer este ejercicio que es sano dentro de la campaña electoral tú conoces de que algún candidato haya hecho eso y discuta con el posible pueblo que lo vaya a elegir sobre las ofertas reales que él puede dar y cómo las va a cumplir creo que las caminatas que se hacen puerta a puerta busca acercar al candidato al elector pero no creo que hay ese espacio ahora la cámara de comercio ha organizado dos debates que es muy importante y creo que todos los candidatos han aceptado y llamo a la ciudadanía realmente pegarse al televisor escuchar y como usted lo ha mencionado de ver las posibilidades de que esa propuesta se pueda efectuar porque yo puedo prometerle casa a todos los guayaquileños pero cómo lo voy a hacer esa es la clave entonces tenemos que estar muy atentos a lo que nos proponen y siempre estar en cuenta de cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a pagar estamos en situación de poder asumir esto o de saber si cierta propuesta ya se puede implementar con los mecanismos que ya existen entonces estos espacios creo que son muy importantes y se deben replicar constantemente no tiene que ser cada cuatro años no tiene que ser cada vez que se avecina en una elección sino que tiene que ser un ejercicio constante de que el candidato o la autoridad se acerque al pueblo o a los ciudadanos de esa manera de saber escuchar críticas e implementarlas de manera positiva ¿Usted cree que la Cámara de Comercio y las organizaciones gremiales para no puntualizar en la Cámara de Comercio las organizaciones gremiales de este orden sean los organizadores apropiados para acercar a los debates de los candidatos o habría que reunir varias organizaciones de estas o buscar otro tipo de organizaciones en donde no existan resistencias? Me parece que al final del día el debate y lo que dice el candidato es lo que cuenta independientemente de quien lo organice entonces me parece una gran iniciativa por la parte de la Cámara de Comercio y todas las organizaciones gremiales que se han sumado a la iniciativa y si una tomó la iniciativa y que el resto se sume me parece increíble pero al final del día no es tanto quien lo organiza sino que está diciendo el candidato y que realmente puede hacer y tomar con pinzas y analizar muy bien que es lo que nos prometen y que no sea como en muchos casos que se prometen muchas cosas pero las obras se empiezan a hacer en los dos o tres últimos años de gobierno preparándose para la siguiente elección ¿qué formato debería tener un debate entre los candidatos? creo que un formato en el que se topen temas los temas que nadie quiere hablar porque son los más importantes ¿cuáles? yo diría que aquí en la ciudad el acceso a agua potable las vías la legalización de tierras la informalidad la seguridad porque el tema de que todos queremos un Guayaquil verde todos queremos un Guayaquil verde todos queremos que existe emprendimiento innovación todo el mundo quiere eso pero donde las papas queman por así decirlo están otros temas que por cálculos políticos muchas veces no se tocan entonces yo creo que el debate es mucho más fructífero cuando se topan ese tema que los candidatos entre todos los candidatos que hay ya le perdí la cuenta realmente no están de acuerdo los 18 candidatos pueden debatir y ver realmente quién es el que tiene la mejor solución afirma el municipio de Guayaquil en su actual alcalde Nevot que todo Guayaquil tiene agua potable ¿es real? no existen zonas en la ciudad que no tienen acceso a agua potable ya vamos a hablar de ese tipo de cosas de los servicios municipales hacemos una breve pausa en esa análisis política de actualidad y regresamos en breve recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG sub-tv volvemos inmediatamente en nuestra charla con un tema que nos queda pendiente los servicios municipales y la campaña política de la ciudad y la ciudad nos queda pendiente y la ciudad Continuamos en este último bloque junto a nuestra invitada Arianna Tanca Licenciada en Ciencias Políticas, Sociales y Relaciones Internacionales Fundamentalmente perteneciente a una nueva generación Queremos saber lo que piensa Precisamente como la generación que está en la universidad Arianna, ya en este último bloque veamos si las De modo general se hacen campañas en las que se ofrecen Se ofrecen 1, 2, 3, 20, 50, 100 puntos ¿Algún momento alguien ha hecho una auditoría de ofrecimientos y cumplimientos? Ustedes, más que sea la juventud me refiero, la gente de tu generación ¿Han hecho algún rato un análisis comparativo entre lo ofrecido y lo cumplido? ¿Y cómo se lo ha cumplido? Había un proyecto de la fundación de Fundamedios Que recuerdo que en la campaña presidencial Cada vez que un candidato realizaba una oferta Ellos hacían un mini análisis en su página y la publicaban Y lo ponían como, lo calificaban, si es cierto, si es mentira o si es media verdad Y me parece que fue un ejercicio muy sano porque realmente al final de la campaña Había más o menos un ranking de cuál fue el candidato que más mintió Y cuál fue el candidato que no mintió Sino que propuso, cuál fue el candidato que propuso cosas que son realizables Y también ese ranking yo lo difundí hartísimo Porque es muy importante saber qué candidato realmente conoce la situación del país Y puede proponer medidas reales ante ello Que es lo más importante ¿Y no has hecho un comparativo entre lo ofertado y lo cumplido Pero ya al cabo del tiempo, el cumplimiento del mandato? En términos presidenciales, se refiere Presidenciales, alcaldes, cantonales, etc. Por ejemplo, la verdad, la verdad es que ese ejercicio toma mucho tiempo Pero creo que se pueden apreciar en... Porque siempre hay tres o cuatro propuestas que son las que sobresalen del resto Las anclas, claro Y por ejemplo, recuerdo que en la vía San Bordón Se había propuesto hacer los pasos peatonales Ya Frente a la UES Y recién ahora lo están haciendo Entonces eso es lo que comentaba anteriormente Hay muchos candidatos que prometen muchísimos anzuelos Y que no lo cumplen a lo largo del periodo que deberían haberlo cumplido Sino que lo hacen en los últimos... Seis meses En los últimos seis meses, el último año De modo que sirva también para campaña Entonces eso es algo que se debe a toda costa evitar Porque el candidato tiene que llegar preparado Con un plan de acción ¿Debería haber una auditoría política? Completamente Más que todo política ciudadana Que se publique y que se haga saber de que el candidato no está cumpliendo con lo que prometió Y parte de eso creo que también es un tema cultural No se suele hablar mucho de planes de gobierno Salvo la elección presidencial Que el partido creo fue el único partido que presentó un plan de gobierno Que estaba completo Casi que con fecha de ejecución Casi completamente con cronograma de acción Y yo creo que eso es muy valioso Porque eso nos ayuda a nosotros a los ciudadanos a tener un recordatorio en papel De saber si están cumpliendo o no están cumpliendo Y eso nos permite saber por dónde va a ir el candidato Porque si hubiéramos leído con detalle lo que propuso Correa en el 2007 Sabríamos a dónde iba Entonces creo que exigir que los candidatos muestren un plan de acción Un plan de gobierno No que lleguen al sillón de Olmedo o al sillón presidencial Recién armar el plan O a definir la hoja de ruta Porque así nosotros no estamos enterados de qué se van a hacer Tenemos una idea A grandes rasgos Qué es lo que quieren hacer Pero no sabemos realmente el detalle Y en el detalle es la clave Porque en el detalle está Si nos vamos a Si vamos a endeudar a las siguientes 10 generaciones Con intereses de deuda internacional O si vamos a ser capaces de ahorrar De eliminar el gasto Reducir y optimizar el gasto público Para cuidar Que las siguientes generaciones no tengan un peso de deuda Como se las estamos dejando Dentro de la campaña electoral que estamos viviendo en este momento Pre-campaña, perdón ¿Tú crees que los candidatos están entregando realmente una planificación de su qué hacer? He visto que los candidatos tienen como ejes de acción Estuve leyendo los ejes de acción del candidato Jimmy Jairala De Cintia Viteri, de Francisco Jiménez Y tienen estos ejes de campaña Que es, está muy bueno O sea, te dan luces hacia donde quieren ir, hacia donde quieren llegar Particularmente el candidato Francisco Jiménez Asimismo, como característica del partido creo Tienen un plan de acción muy específico Y en el tema de Cintia Viteri Como es un incumbente Es decir, va a Si es que llegara a ganar, asume el partido que ya está gobernando ahora Ya, asume el mismo plan Exacto Pero sí creo que es importante acercarlo a la ciudadanía O sea, así toma un poquito más de tiempo Redactarlo Mostrarlo Publicarlo Para que todos sepamos En cifras En tiempos Que hacia donde quieren ir Y como va a llegar Y que no queden simplemente en promesas en el aire Sino que sean promesas que se pueden realizar Y no dudo en la capacidad de los candidatos de realizarla Pero una cosa es lo que queremos que sea Y al final realmente son las herramientas que tenemos para poder hacer las cosas ¿Bajo qué parámetros le sugerirías a la gente En toda la condición y especialmente a la gente de tu edad Cinco años más, cinco años menos Pero que están más o menos en tu generación Considerando los diez años de una generación ¿Qué le sugerirías? ¿Cómo le sugerirías el análisis para que hagan una elección correcta? Lo primero es Investigar si existe o no existe este plan de gobierno O plan de acción de los candidatos ¿Qué tan fácil es acceder a ello? Y que no solo se quede en declaraciones de principios Sino que No solo sea Vamos a hacer Guayaquil más seguro Sino pregúntense siempre ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cómo lo van a implementar? ¿Existe la logística? ¿Existe el marco normativo y jurídico para poderlo hacer? ¿Se tiene que hacer alguna reforma? ¿Va a incidir a nivel de ordenamiento De ordenanza? ¿Si contradice alguna ley superior? Todos esos detalles tenemos que preguntárnoslo siempre No siempre quedarnos Suena bonito Pero ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién lo va a pagar? ¿Hay presupuesto? ¿Existe logística? ¿Contradice alguna norma? Que esos son los pequeños obstáculos Los pequeños detalles Que hacen la diferencia entre Una propuesta que suena bonito Y una propuesta efectiva Que resuelve el problema Y de ser así Por ejemplo Recuerdo que en alguna propuesta presidencial Necesitaban Se necesitaban De Reformas constitucionales Reformas a ley Y el partido lo mencionaba Se necesita hacer esta reforma Y será de tal manera Con tal acción Con tal mecanismo Y eso es valioso Porque yo sé que lo que me están prometiendo A pesar de que tiene un obstáculo Se puede resolver Y que están dispuestos a hacerlo Y que hay un camino para hacerlo Exacto Entonces En el momento de tener las propuestas En la mano O el día del debate En momentos que nos prometan El cielo y la tierra Empezar a hacernos estas preguntas ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo lo van a pagar? ¿Existe logística? ¿Se puede hacer en este momento? ¿Existe presupuesto? ¿Se enmarca dentro del ordenamiento jurídico del país? ¿Hay que hacer reformas? Y si no, ¿cuáles? ¿Tú qué opinas de la reelección? ¿De la reelección? Sí ¿En cualquier nivel? Nosotros hace 5 años ya El 2014, 2015 Que se propuso Alterar la constitución Para que exista la reelección indefinida Inmediata Creo que eso fue Uno de los peores errores Que se pudieron haber cometido Haberlo permitido Y luego ya Con la consulta popular Haberlo eliminado Porque creo que los límites al poder Siempre Siempre Son necesarios ¿Tú crees que Correa Está muerto políticamente? No creo No creo que hay que dormirnos en los laureles Porque el pensamiento que él trajo al país No fue No es algo ajeno a nuestra cultura Él supo entender al ciudadano promedio Y al ciudadano común Cuáles son sus miedos Cuáles son sus preocupaciones Sus frustraciones Y las convirtió Sus frustraciones Exacto Y las convirtió en un discurso político Que no permite Que le da al ciudadano común una respuesta a todos sus males Entonces No es tan fácil quitar esa narrativa De la mente del ciudadano De los ecuatorianos ¿Por qué? Porque le dice Se armó este Este discurso De que tú estás mal Porque los banqueros Te lo hicieron O porque los ricos te lo hicieron Y ese Alimentar esa lucha de clases Que en muchos casos es infundada Le da como esta Explicación a esta persona De por qué está así Y por qué no tiene que votar por ellos Sino que tiene que seguir votando por Los que luchan por la justicia social ¿Tú crees que La lucha de clases No es fundamentada? Creo que existen como Como todo en la vida Hay personas buenas Y hay personas malas Pero creo que centrarnos en una lucha de clases No trae la prosperidad al país ¿Cómo hacerle entender A la gente A la gente de tu edad A la gente más joven Cinco años más Cinco años menos De que el camino No es ese sino otro Y cuál sería ese otro camino Yo creo que Y yo insisto En el debate y el diálogo En Abrir Tu Mente A escuchar a otras personas Que no piensan igual que tú A debatir A dialogar A A investigar A A realmente poner Tus creencias En la línea de fuego De ponerlas a prueba ¿Qué papel juegan en esto los colegios Las escuelas y las universidades? Es fundamental Creo que Los colegios no pueden enseñarle a las personas Qué pensar Sino cómo pensar Cómo Desarrollar el pensamiento crítico De los jóvenes Es fundamental De saber de que yo puedo estar Por así decirlo Porque me Digamos Me inscribí En una Universidad Que Tiende más A ser socialista Por ejemplo Y saber de que yo puedo estar ahí Y no necesariamente voy a salir pensando así Y existen muchas Las grandes universidades Por ejemplo Stanford En California Que es una universidad A la que yo algún día Quisiera ir Es completamente Progresista Y liberal En términos americanos Pero yo sé que yo voy a El día que yo esté ahí Yo voy a llegar ahí Y que yo no voy a tener Ni un solo profesor Que me diga Cómo Qué tengo que pensar Sino que el debate De ideas Internamente Va a ser que Realmente Formar el criterio Del profesional O el del joven ¿Tú crees que hace falta El debate de ideas Intra universidades En Ecuador? Completamente Creo que es un tema En el que se le tiene que apostar muchísimo Porque el cambio de la sociedad Está en las ideas No está en el político No está en la campaña Está en las ideas En las propuestas En cómo vamos a sacar al país adelante Esa es la clave Y eso es lo que no se está discutiendo No se discute en las universidades Y particularmente Porque en 10 años de gobierno El debate era nulo Siempre se quiso imponer Una verdad oficial Que todos tenían que aceptarla Y pobrecito El que se atreva A cuestionarla Era un hereje ¿Y cómo hacemos Para que existe Ese debate de ideas Dentro de las universidades? Creo que Por ejemplo El debate de prefectos Se va a realizar En la universidad Casa Grande Eso me parece Que es Es una puerta Que se abre Pero generalmente Lo que sucede En el aula Que se replique En un espacio Más formal Por así decirlo Y debo decir que En bastantes universidades Si se realizan foros Sobre Hace poco Estuve en la universidad De Guayaquil En un foro Sobre la importancia De entrar a la lenza Del pacífico Y creo que esos foros Con iniciativas Como estudiantes por libertad Y hay iniciativas Estudiantiles Que buscan promover El debate Dentro de 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 las universidades Son cada vez más Y creo que las universidades Podrían aprovechar De estos espacios Que ya se están creando Y de estos Movimientos estudiantiles Que ya existen Sean de izquierda Derecha De centro Pero aprovechar Que ya existe el interés Y ponerlos en una mesa Y discutan Y discutir temas Como Desde propiedad privada Desde la ley de comunicaciones Desde el libre comercio Y dentro de los partidos ¿Tú crees que se está dando Ese debate Entre los jóvenes? Existen Creo que todos los partidos Tienen su escuela De formación política Y se están dando Estos espacios Pero creo que es importante Que incluso entre Juventudes de partidos Existan estos debates Porque sería muy interesante Haber Un debate Entre los jóvenes De Creo Entre los jóvenes Del Partido Social Cristiano Entre los jóvenes De Alianza País Y De hecho Hace un par de años Estuve en un debate Radial Con chicos De Alianza País De Centro Democrático Del Partido Social Cristiano Y la verdad es que fue muy ameno Porque No hubo insultos No hubieron ridiculizaciones Sino simplemente jóvenes Exponiendo sus ideas Es decir ¿Sabes qué? Yo creo que Podemos estar de acuerdo En esto Pero yo Estoy en desacuerdo Con esto Y creo que podríamos Hacerlo así ¿Qué opinas tú? Porque realmente Eso es el debate Discrepar con respeto Para ver Donde nos podemos encontrar Claro Y llegar al punto medio Al punto de término Exacto Te agradezco infinito Por haber estado con nosotros Ha sido una conversación Muy enriquecedora Definitivamente Ver un punto de vista Desde algunas generaciones Más atrás de la mía Para mí ha sido un gusto Estar en este espacio De debate Dentro de la universidad Y aprecio mucho Que se armen estos espacios Y que se sigan armando Y pues muchas gracias Por tenerme aquí Esta es tu casa Muchas gracias Gracias Agradecemos a nuestra invitada Por haber estado con nosotros Y a ustedes Por acompañarnos Semana a semana Por mi parte Nos encontramos En una próxima emisión De su programa Mesa de análisis Política de actualidad Los dejo No sin antes Entregarles un mensaje Por la paz Busquen la paz En cualquier forma Construyanla Háganla Háganla vivir Y sentir Pero lleguen a la paz Y a través de la paz Lleguen a la felicidad Hasta otro momento Gracias 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 por ver el video.